Palabra de Dios Rema TV El Pastor Jesús Osorio Presidente del Movimiento Pentecostés La obra de Dios Hoy Hoy nosotros vamos a tocar la cuarta Parte O el cuarto segmento Mi amado de lo que hemos comenzado un tiempo Atrás de preguntas Y contestaciones De la parte 4 Y tenemos 5 preguntitas Hoy mi amado 5 nada más Porque queremos elaborar un poquito En cada una de ellas Recuerden mis amados Si ustedes nos siguen por medio de esta Sondas radiales O de internet cibernética Nos pueden seguir también Amén Nos pueden compartir la transmisión por Facebook Un like Pero también nos pueden seguir por medio de YouTube Pastor Jesús Osorio Rema TV Allí Suscríbase Dale un like Síganos mi amado Para que así entonces Pueda ser notificado Cada vez que subamos nuevo contenido Obviamente Lo que nosotros transmitamos acá También se transmite Y se sube En YouTube Si hay alguna pregunta Mi amado Que usted quiera Y desea que yo Comparta ¿Verdad? Este Aquí en el aire En vivo Pues Déjamelo saber Por medio de inbox Envíeme su pregunta O lo que usted O alguna duda O algo que usted Que usted quiera Que compartamos aquí Mi amado Y que tratemos de desglosar Por medio de la palabra Hágalo Por medio ¿Verdad? De inbox Envíeme la información Y ahí lo vamos A compartir Bien mis amados Bendiciones Primero que nada Quiero dejarles saber A todas las personas De área De aquí Por ejemplo De aquí de Milwaukee Mi amado Vayan preparándose Acabo de llegar de afuera Y Están los troces Tirando sal Porque estamos Ya En la madrugada Yo creo que Entre la madrugada O la mañanita Ya va a comenzar La tormenta Ya está En el estado De aquí En este estado Al norte Noroeste Ya está entrando Esa tormenta Viene ya Arrasando Supongo que En la capital Aquí en Madison Ya tiene que estar Nevando Y en lo que llega Aquí Olvídate Así que Vayan preparándose Mi amado Acomódense Este Porque esto Esto va a ser Por día y medio Nevando Viento fuerte Y hay una amenaza De posiblemente Un blackout Donde van a haber Unos apagones Y imagínese usted Con el frío Que hace Y unos apagones Esto no es fácil Yo lo pasé Esto no es fácil Así que Vamos a listarnos Que lo que viene Mi amado Este Va a poner a temblar Muchachos A dos o tres Bien mis amados Gloria al Señor Este Vamos a entrar Vamos a Le pido Encarecidamente Mi amado Despeguen la mente Un poco Yo sé que En estos últimos días La iglesia Y muchos Han estado muy envueltos En situaciones Que no les compete Hemos estado Comentando Sobre Situaciones Mi amado Que realmente Pues Que aunque Dolorosa Y todo Pero vamos A despejar Un poco la mente Vamos a dejar Que los asuntos Que no son tuyos Dejemos que Dios Breguen con esos asuntos Cada cual Tiene que ser responsable De su vida Personal E individual Pero vamos a enfocarnos O sea Yo no quiero estar Perdiendo el tiempo En hablar cosas Que honestamente A mí no me afectan Porque ¿Verdad? Pues Obviamente O sea Me puedo Familiarizar Y puedo Sentir algún nivel De compasión Y todo Pero O sea Realmente No es problema Nuestro Y la gente Sabe de lo que Estoy hablando No voy a seguir Dándole más Canteleta Al asunto Vámonos A estudiar Un poco La palabra Del señor Bien Hoy Cinco preguntas Mi amado Cinco preguntas Que normalmente La gente Se hacen Preguntas O dudas O ¿Verdad? Este Comentarios Que Pues Que quisieran Un poquito Un poquito Más De claridad Que quisieran Escuchar Un poco Sobre Que pensamos Por lo menos Yo Que pienso Yo Sobre el asunto Bíblicamente Siempre Le digo A las personas Que yo Nunca voy A emitir Una opinión Personal Si yo No lo puedo Hallar En la Biblia Es O sea Es mejor Yo prefiero Yo Prefiero No No comentar Porque lo que Está pasando Es que Si no lo Puedo Y de hecho No hay nada Que nosotros No podamos Encontrar Aquí en la Biblia De alguna Manera O otra Directamente O indirectamente La Biblia Va a arrojar Algo de luz Por lo tanto Se puede Descartar En lo absoluto Que Que no Debemos Emitir Opiniones Personales Porque la Biblia Debe De De Hablar Algo Sobre el asunto Así que Vamos Allá Bien La primera Pregunta ¿Cuál es el Verdadero Bautismo El que se Hace En el Nombre En el Nombre Del Padre Hijo Y Espíritu Santo O el que Se hace En el Nombre De Jesús Solamente Esto Esto es Tremenda Pregunta ¿Sabe Por qué? Porque Hay personas Mi amado Que yo Conozco Que han Descartado El Bautismo De Jesús Nada Más Y se Han Vuelto A Bautizar De Nuevo Simplemente Porque La iglesia Que llegaron Pues le Enseñaron Que el Bautismo De Jesús Nada Más No Era Válido Y por lo Tanto Los volvieron A bautizar En el Nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Entonces Pues 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 Creo un Poco De Confusión Mira Yo Bauticé A una Persona Pero No Porque Fue Bautizada En Jesús Solo Yo La Bauticé Porque Esta Persona Pensó Que Lo Que le Hicieron Cuando Era Un Niño Era Un Bautismo Y yo Le Expliqué Que No Que Los Niños No Se Bautizan Los Niños Se Presentan Ve Esta Esta Creencia De Bautizar A Los Niños Viene Del Catolicismo Me Entiende El Bautismo Que Lo Que Significa Es Ser Sumergido En Agua Que Es Una Es Algo Simbólico Cuando Usted Va Romano Capítulo 6 Usted Se Va Dar De Cuenta Que Pablo Está Hablando De Algo Simbólico De Una Ceremonia Con Una Persona Es Bautizada Como Lo Hizo También Juan Bautista Cuando Una Persona Es Bautizada Pues Es Es Un Simbolismo De Que Cuando Se Sumerge Está Siendo Enterrado O Sepultado Al Pecado Pero Cuando Sale De Las Aguas Es Una Señal De Nuevo Nacimiento Ok Es Una Ceremonia Pero Nota Que Esto No Es Lo Que Da El Nuevo Nacimiento El Bautismo No Es Lo Que Da El Nuevo Nacimiento El Nuevo Nacimiento Lo Da El Espíritu Santo Eso Tiene Que Quedar Claro Quiere Decir Que Una Persona Puede Nacer De Nuevo En El Espíritu Y No Haberse Bautizado Me Entiende O El Bautismo De Agua Es Simplemente Una Es Una Señal O Una Ceremonia Que Se Hacía Para Que Públicamente Los Que Te Vieran A Ti Entendieran Pérate Esta Persona Realmente Está Dando Fe Públicamente De Que Ha Aceptado A Jesucristo Como Su Único Y Exclusivo Salvador Esto Es Nada Más Ceremonial Pero De Nada Silve De Nada Silve Bautizarse En Agua Si La Persona No Ha Nacido De Nuevo En El Espíritu Eso Es Importante Mi Amado Esto No Se Puede Confundir Esto No Se Puede Confundir Escúcheme Bien Una Persona Se Salvar Si Fue Nacida De Nuevo En El Espíritu Aunque Nunca Se Haga Bautizado En Las Aguas Ahora Si Se Le Cayó La Calva Loca Dos O Tres Porque Hay Gente Mi Amado Que Convierten Las Cosas En Una Doctrina De Tal Manera Trajiversada Que Entonces Confunde A Medio Mundo ¿Dónde Está Comprobado Bueno El Ladrón En La Cruz Por Cuanto Declaró Quien Era Jesucristo Eso Fue Un Simbolismo De Nacimiento De Nuevo Porque El Nacimiento De Nuevo Lo Primero Que Trae A Tu Vida Es Convicción Y Y Ningún Hombre Yo Siento La Gloria De Dios Ningún Hombre Puede Tener Convicción A Menos Que El Espíritu De Dios No Sea El Agente Que Cause Esa Convicción El Ladrón Entonces En La Cruz Fue Convisto De Su Pecado De Juicio Y De Justicia Tal Como Cristo Declaró Que Iba a Ser La Obra Del Espíritu Santo Y Al Ser Convencido Fue Nacido De Nuevo Y No Fue Bautizado Búsqueme En La Biblia Donde El Ladrón Fue Bautizado Búsqueme En La Biblia Donde Al Ladrón Primero Cristo Le Digo Bueno Tiene Que Primero Bajar De La Cruz Tiene Que Primero Bautizarte Y Pertenecer A Una Iglesia Y Que El Pastor Te Vea Crecer Y El Luego Tú Puedas No No Fue Salvo Porque Nació De Nuevo Por Medio De Una Convicción Del Espíritu Santo Que La Evidencia De Eso Fue La Convicción Que Él Tuvo De Que Reconoció A Jesucristo Como Él No Tan Solamente Lo Declaró Como Un Hombre Que No Era Un Malhechor Que No Era Un Criminal Sino Que Entendió Que Los Que Ellos Merecían Muerte Pero No Jesucristo Eso Es Mi Amado Confesión Eso Es Arrepentimiento Y Es Convicción So Queda Claro Mi Amado Que El Bautismo Es Solamente Una Ceremonia Ceremonia Ahora Bien La Pregunta ¿Cuál Es El Bautismo Verdadero El Bautismo Que Se Hace En Al Nombre Del Padre Hijo Y Espíritu Santo O El Bautismo Que Se Hace En Jesús Solo Ok So Vamos Primero A ver Lo Que Dice Mateo 28 19 Vamos A Juzcar Biblia Porque Aquí Es Donde Este Este Debate Incluso Esta Confusión La Ha Provocado Los Apostólicos Que Se Consideran O Se Conocen Como Jesús Solo Ellos Y Perdónenme Todos Los Que Son Apostólicos Y Jesús Solo Ustedes Lo Que Tienen Es Una Sexta Esa Esa Realidad Y Ustedes Consideran Que Nosotros También Tenemos Una Sexta Entonces ¿Cuál De Los Dos Es Más Sextarianos No Se Sabe Pero Yo Te Voy A Buscar En La Biblia Que Es Jesús Dijo Porque Este Es El Problema Los Jesús Solo Han Convertido En Una Doctrina Y Han Avalado Las Palabras De Pedro Que Pedro En Ningún Momento Aquí Es Cristo Pedro Aquí En Ningún Momento Tiene Ningún Tipo De Autoridad Y Si Quieren Vayan Y Saquen Los Huesos De La Tumba Y Pongámoslos De Frente Y Debativo Pedro Aquí Ningún Momento Tiene Autoridad Alguna Para Él Cambiar Doctrina Y Sin Embargo Lo Que Hicieron Los Jesús Sol Y Los Apostólicos Es Que Agarraron Las Palabras De Pedro Y La Hicieron Doctrina Ok Pero Vamos A ver Lo Que Jesucristo Declaró Claro Mira Esto Lo Que Muchos Van A Decir Los Apostólicos Los Jesús Solos Ellos Dicen Que Esta Base Bíblica En Particular Y Yo Entiendo Que La Reina Valera Tiene Tiene Miles De Errores Hay Muchos Errores Eh Ortográficos Y De Traducción En La Biblia Es Cierto Es Cierto Y Muchos De Ellos Se Agarran De Eso Para Decir Es Que Como Contiene Errores De Traducción Ellos Dicen Que Esta Porción Bíblica Que Yo Voy A Leer No Tan Solamente Contiene Un Error De Traducción Sino Que Tuvo Adicción O Sea Hubo Una Adquisición O Que A Añadieron A Este Verso En Partícula Añadieron Sin embargo Tú No Le Puedes Decir Lo Mismo A Ellos Sobre El Discurso De Pedro Porque Te La Montan Ellos Quieren Argumentar Ellos Argumentan Que Esto Fue Esta Porción Bíblica Aquí Que Voy A Leer Fue A Añadida Pero La Que Donde Ellos Se Basan No Eso No Fue Añadido No Milagrosamente Nadie Tocó Las Palabras De Pedro De momento Ahora Entonces Vamos A leer Lo Toda Potestad Me Es Dada En El Cielo Y En La Tierra Por Tanto Ir Y Hacer Disípulo A Todas Las Naciones Ahora Aquí Viene Bautizándolos En El Nombre Del Padre Y Del Hijo Y Del Espíritu Santo Lo Que Dice En El Verso 19 Jesús Diciéndole Ir Hacer Disípulo A Todas Naciones Bautizándolos En El Nombre Del Padre Y Del Hijo Y Del Espíritu Santo Eso No Son Tres Dioses El Dios Manifestado En Esas Tres Áreas Ok Ahora Donde Está El Debate Hechos Capítulo Dos Vamos A Hechos Capítulo Dos Hechos Capítulo Dos Busquen Biblia Por Favor Sácalan Debajo Del Almud Sácalan Debajo Del Mueble Sácalan Del Baúl Del Tu Carro Sácalan Debajo Del Búscala Y Sigue Vamos A Seguir Vamos A Buscar Lo Que Dice Biblia Ok Aquí Donde Los Jesús Solo Se Agarran Hecho Capítulo Dos Vamos A Comenzar En El Verso Treinta Y Si Usted Quiere Leer Léalo Usted Completo Esto Es Inmediatamente Que Pedro Da Su Primer Discurso Inmediatamente De que El Espíritu Descendió Y Los Bautizó A Los 120 Y Comenzaron A Hablar Lengua Hubo Un Bullicio Hubo Una Conmoción Porque Los Que Estaban Allí Siendo Testigo De Lo Que Estaban Viendo Y Escuchando No Estaban Entendiendo Lo Que Estaba Pasando Porque Escuchaban A Todos Ellos Barbuceando En Otras Lenguas Entonces Ellos Propusieron O Pensaron O Estaban Ebrios Pedro Bajo El Espíritu Se Puso En Pie Y Comenzó A Declarar Y A Predicar Que No Era Que Estaban Ebrios Sino Que Lo Que Habían Visto Y Habían Sido Testigo Era El Poder De Dios Y Comenzó Él A Testificar Hablar De Por qué Esto Llegó A Lo Que Llegó Comenzó A Hablar Y A Presentar A Jesucristo Desde Desde La Antigüedad Hasta Ese Punto Y Luego En El Verso 37 Del Capítulo 2 De Hecho Dice Al Oír Esto O sea La Gente Se Compugieron De Corazón Es decir Quedaron Convencidos Hubo Una Convicción En Ellos Ve Porque Si Hay Algo Que Que Convence A La Gente No Es Meramente El Mensaje Es El Poder De Dios Que Se Manifieste Mira Esto Y Dijeron A Pedro Y A Los Otros Apóstoles Varones Hermanos Que Haremos Pedro Les Digo Y Aquí Es Donde Está El Debate Arrepentíos Y Bautícese Cada Uno De Vosotros En El Nombre De Jesucristo Para Perdón De Pecados Y Recibir El Don Del Espíritu Santo Ahí Está Los Jesús Solo Agarraron Las Palabras De Pedro Y Dijeron Válgame Aparentemente Jesucristo Había Proferido Momentos Antes O Mejor Dicho Días Antes Entonces ¿Qué Pasa? Que Los Jesús Solos Rápidamente Cogieron Las Palabras De Pedro Y La Doctrinaron La Convirtieron En Una Doctrina Y Dieron Pero Espérate Quiere Decir Entonces Que El Bautismo Real Es En El Nombre De Jesús Nada Más Y Mira Cuál Es Mi 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 Mira Cuál Es Mi Único Problema Yo No Descartaría A Nadie Que Se Haga Bautizado En El Nombre De Jesús No No Salvo De Esta Única Razón De Que La Persona Quiera Hacer Creer Y Descartar Que Haberse Bautizado En El Nombre Del Padre De Hijo O Del Espíritu Santo No Era Doctrinal Mente Correcto Ahí Es Que Entonces Yo Digo No Cuidado Cuidado Porque La Doctrina De Los Jesús Solo De Los Apostólicos No Tan Solamente Dañina No Tan Solamente Es Herejía Y No Tan Solamente Son Unos Sestarianos Sino Que Ellos Están Cruzando Una Línea Muy Peligrosa Donde Ellos Están Descartando Deidad Porque Está Bien Mira Esto El Debate De Ellos Que Parece Que Están Bien Parece Que Están Diciendo Lo Correcto Mi Amado Pero Hay Algo Maquiavélico Detrás De su Manera De Enseñar Para Ellos No Existe Trinidad Simplemente Porque La Palabra Trinidad No Aparece En La Biblia Y Como Ellos Pueden Hallar Encontrar Que Dios Es Uno Solo Pues Ellos Rápidamente Basan Pues Que Entonces Hay que Creer Que Solamente En Jesús Es Que Hay que Hacer Milagro Solamente En Jesús Es Que Hay que Hacer Oraciones Solamente Solamente Jesús Es Que Hay Que Bautizar Etc Etc Bueno Yo Podría Decir También Que Como Dios Es Uno Como Dios Es Uno Si a Mi me Da La Gana Yo Puedo También Decir No Por Es Que No No Podríamos Entonces Tendríamos Que Orar Todo En En El Nombre De Jehová Bautizar En El Nombre De Jehová Sanar En El Nombre De Jehová Porque Si a Última Hora Jehová Es Uno Y No Hay Otro Como Él Y Él No Comparte Su Gloria Entonces Quiere Decir Quiere Decir No Estaría Haciendo Eso Mismo Compartiendo Su Gloria Con Jesucristo Sonaría Absurdo Porque Sabemos Que Jesús Es Dios En Forma Teofonía Teofonía Que Significa Una Manifestación De Dios En Forma Humana El Problema Que Tienen Que De Hecho No Entiendo Por Que Se Les Complica A Las Personas Entender Este Este Concepto De La Trinidad Porque No Hace Falta Que La Palabra Trinidad Esté En La Biblia El Hecho De Que Explícitamente Vemos La Relación Triuna Del Padre Del Hijo Y Del Espíritu Santo Es Es Mi Amado Realmente Inconcebible Entender De Cómo No Podría Llegar A Esa Conclusión Mira Vamos a Continuar Para que Usted Vean Esto Mira Esto Los Jesús Solo No Se Han Percatado Que Aunque Pedro Dice Que Se Deben De Bautizar En El Nombre De Jesucristo No Se Han Dado De Cuenta Que Pedro Eventualmente En Esa Mima Oración Involucró A La Trinidad Veamos Mira Cuando Él Dice Bautícese En El Nombre De Jesucristo Ese Es El Hijo Por El Perdón De Percado Y Recibirá El Y Luego Seguimos Porque Para Vosotros Y La Es La Promesa Y Para Vuestros Higos Y Para Todos Los Que Están Lejos Por Cuantos El Señor Nuestro Dios En La Misma Oración Involucró La Trinidad Yo No Sé Cómo Se Le Escapó Esa A Los Jesús Solo Anyway La Contestación Es Cardinalmente Aceptado Avalado Y Canonizado Que el Verdadero Bautismo Se Hace En el Nombre Del Padre Del Hijo Y Del Espíritu Santo Es Es Eso Es Lo Que Se Ha Creído Es Lo Que La Iglesia Evangélica Cristiana A A No No es que la ha aceptado Porque obviamente no No Esto es lo que nosotros hemos venido a creer Porque está Está bíblicamente escrito Y que no importa Qué traducción tú busques Se va a hallar Lo mismo Que las palabras de Jesús Son las que valen No las de Pedro Ni de ningún apóstol Voy a repetir eso Son las palabras de Jesucristo Las que valen No las de Pedro No las de Juan No las de María No las de Las de Jacobo No las de Santiago No las de ninguno Es las de Jesucristo Y no importa En qué traducción Tú las busques Y las halles Tú vas a hallar Que en el capítulo 28 Verso 19 De Mateo En la gran comisión Se va a hallar Que las instrucciones Fueron claras Bautizándolos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Esta creencia De que se hace En Jesús solo Es una adaptión De otra Otra religión Otra creencia Otra doctrina Y señores Así es que Comenzan las herejías Es más Le aseguro yo A los Jesús Solo Y a los apostólicos Que bajo ningún concepto Pedro Quiso insinuar Que él estaba Abriendo La posibilidad De creer Otra cosa Eso son ustedes Los transversados O el que O el que fundó El apóstol El movimiento Apostólico Eso Eso fue Él Que por Estrategia Del diablo Y por quedar Engañado Se quiso inventar Esa falacia Pero bajo ningún Concepto Pedro Jamás Quiso insinuar Que El haber Expresado Bautizándose En Jesucristo Que él Quiso Implicar O enseñar Otra cosa Porque Las escrituras Habrían Descrito Que Pedro Solamente Mencionó A Jesucristo En el término De bautismo Eso yo no lo sé Pero una cosa Si yo sé Y es que Jamás Pedro Quiso Intencional O el autor O lo que sea La intención No era Crear Otra religión Otra creencia Otra doctrina Por ende El bautismo Correcto Porque es El avalado El certificado El canonizado Es el que se hace En el nombre Del padre Del hijo Y del espíritu Santo Punto Y se acabó Si usted quiere Creer otra cosa Eso es allá Problema de usted Bien Seguimos Número dos ¿Por qué Dios Le da permiso A Satanás Para zarandiar A los creyentes? Ese está tremendo ¿Por qué Dios Le da permiso A Satanás Para zarandiar A los creyentes? Esta Obviamente Esta pregunta Es una Que Hace Incapié Del gran Enigma Que existe En la historia De la vida De Job Vemos Un hombre Que según Dios Había sido Descrito Y elogiado Como un Hombre Recto Temeroso De Dios Y apartado Del mal No es que La Biblia No haya Mencionado A ninguna Otra persona Con esa Característica Pero Válgame Que clase De halago Y que clase De elogio Le da Dios Directamente A Job Pero lo Curioso De eso Es que Vemos Tras bastidores Vemos a un Diablo A Satan Que ya Le ha puesto El ojo Y la mirada A este varón Y vemos Que Satanás Está teniendo Acceso No tan solamente A irse delante De la presencia De Dios Sino a tener Una conversación Como si fueran Dos empresariales Que vienen A entrar En un negocio Y esa historia Mi amado Que algunos Piensan que eso Es simplemente Un poema De hecho El libro De Job Es categorizado Como un poema Para los que No sabían Ok El género Literario De Job Es un poema Y hay personas Que piensan Que como ha sido Catalogado Como un poema Que esto es Nada más Y nada menos Que ciencia ficción Sin embargo Sin embargo Yo difiero Grandemente De eso Porque nada Bíblico Nada de lo que Está en la Biblia Es ciencia ficción Nada Todo lo que Está en la Biblia Es real Todo lo que Está en la Biblia Ha sido Inspirado Por Dios Y por ende Todo lo que Está aquí En la Biblia Es confiable E infalible Ok Ese libro Y la historia Y todo lo que Pasó por no Entrar en detalle Todo el mundo Sabe la historia Ha creado Un poquito De 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 confusión En el pueblo De Dios Porque no pueden Reconciliar La idea De que un Dios Santo Que ha Descartado Despachado Y excomunicado A un querubín Que en una ocasión Fue vestido Con toda gloria Y que por su Maldad de orgullo Y de avaricia Fue expulsado Hablando de Satán Cuyo nombre No era Satán Era Se cree que era Lucero O algo similar O hijo de luz Que Es difícil Reconciliar Que una entidad Como esa Todavía Tenga acceso A Dios Y que por encima De eso Tenga la audacia De querer pedir Sarandial A los hijos De Dios Y Como si fuera Poco Que Dios Autorice Y de permiso Para que el diablo Haga Lo que quiera Con la vida De un creyente Con la excepción De que No toque su alma Eso fue lo que pasó Con Job Vemos Que el diablo Vino Una vez que Dios Quitó el cerco Porque Una de las cosas Que protegía A Job Y lo que lo protege A usted Y a mí Como hijo de Dios Es el cerco Que Dios ponga Y yo quiero Que tú entiendas Que en el momento Que tú seas sacudido Por el diablo Tú tienes que entender Es porque ese cerco Se levantó Una vez que el cerco Se quita El diablo Vemos que comienza A destruir Todo lo que Job poseía Todo lo que Él Amaba Todo lo que Estaba en su corazón Todo lo que Él apreciaba Sus hijos Sus ganados Todo 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 lo de él Todo lo que Le daba la fortuna Todo lo que Le alegraba Su corazón Fue el primer ataque El segundo Fue en su salud Tocó su salud Que conste Voy a hacer este paréntesis Válgame Le quito Todo menos la mujer Válgame Cierro el paréntesis No no para No entrar Olviden Olviden ese comentario Que acabé de hacer Chacho Eso causa curiosidad Incluso Confusión ¿Cómo es posible Dios Que tú permitas Que un diablo Tramposo Mentiroso Venga Y me ataque De esa manera Esa es buena pregunta Yo tengo 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 Voy a proponer Por lo menos Tres razones No sin antes Lo quiero leer También en Lucas Capítulo 22 Vámonos allá Rapidito Un momentito Que le quiero leer Largo Lucas Capítulo 22 Porque esto Porque esto fue Precisamente lo que Cristo Le advirtió A Pedro Capítulo 22 Comenzando en el Verso 31 Mira lo que dice Digo también el señor Simón Simón He aquí Satanás Os ha pedido Para zarandearos Como a trigo Pero yo he rogado Por ti Que tu fe No falte Y tú Una vez vuelto Confirma A tus hermanos Y él le dijo Señor Dispuesto Estoy A ir contigo No solo a la cárcel Sino también A la muerte Que enfático Ay que bravo Y él le dijo Jesús le dijo Ay Pedrito Te digo Que el gallo No cantará Hoy Antes que tu niegues Tres veces Que me conoces Déjate de cosas Si esto llega a ser En versión boricua Mira déjete De tanto guille Y tanto fronte Tú vas a ser el primero Que vas a salir corriendo Tres razones Rapidito El por qué Dios Le da permiso A Satán Para zarandear Zarandear La palabra zarandear Es sacudir Zarandear Es lo que hacen Cuando quieren Sacudir el trigo O sea Eso es lo que hacen Sacudir con violencia Hay personas Que Dios los está Sacudiendo Que el diablo Los está sacudiendo Con violencia Porque Dios Le dio permiso Al diablo Para hacerlo Ahora Tres razones Por la cual Conforme a lo que vimos En Job Y lo que hemos visto En Pedro Número uno Dios lo permite Por la falsa Seguridad Que a veces Usted y yo Tenemos Esa falsa presunción De que tú Estás bien No A mí no me va a pasar Nada Porque yo soy Olvídate Yo soy El hijo De Dios Si esa falsa Presunción Ese guille Por eso es que Dios lo permite Para los que no saben El secreto De por qué Dios permitió Todo lo que le pasó A Job Tú lo hallas En el capítulo 29 De Job Vayan y léanlo Yo no se lo voy a leer Vayan y léanlo Detalladamente Para que usted vea Por qué Dios Permitió eso Porque en Job Había una falsa Presunción Esta falsa Seguridad De que como Ellos Conocían a Dios Y Dios Estaba a su favor Nada le podía pasar Este Este Pompeo Que hoy en día Muchos cristianos Pastores Ministros De cualquier calibre Que se dan hoy en día No Dios me bendice Yo estoy Yo estoy así Porque estoy bajo La gloria de Dios Bajo el favor de Dios Cuidado Tu misma boca Va a provocar Que Dios diga Está bien Dale Dale Satán Sarandéalo A ver si es verdad La falsa seguridad No No es lo que vimos En Pedro No Señor Tacho No tan solamente Voy a la cárcel Sino hasta la muerte O si Yo quiero probar eso Entonces Vamos a probar eso A ver si es verdad No vimos Que fue el primero Que salió corriendo Ok Por eso es que Dios Permite Número uno Que el diablo Sarandé Segundo Para mostrarnos Que en una Que Que sin Mira Para mostrarnos Por lo menos Dos cosas En ese Segundo punto Que sin Dios No podemos hacer nada Pero también Para mostrarnos Que podemos Caer fácilmente Mi amado Aquí cualquier persona Es propenso a caer Cualquier persona Mi amado Por más fuerte Que tú te creas Que esté Por más que tú Ores Por más que tú Ayunes Aquí Aquí cualquiera Puede caer En cualquier Momento Donde Quiere Mira El golpe Te puede llegar Cuando menos Y por donde menos Te lo espere Hay personas Mi amado Que cantan Victoria Porque no sienten Persecución De la gente Que de hecho Eso había que Cuestionarlo Porque si tú No eres Perseguido Si tú No eres Criticado Si tú No eres Señalado Si tú No eres Blasfemado Hay algo Que tú No estás Haciendo Bien Delante De Dios De verdad Que no Por eso Es que yo amo Cuando a mí Me tiran Por eso Es que yo amo Cuando a mí Me difaman Por eso Es que yo amo Yo amo Nota lo que estoy diciendo Yo amo Cuando a mí Me tratan mal Que me dicen Brujo Hijo El diablo Pecador Charlatán A mí me encantan Esos epítetos Porque eso significa Que algo bien Estoy haciendo Imagínate tú Si yo tuviera Muchos seguidores Millones de seguidores Imagínate tú Si yo Viviera la vida Que todo el tiempo Me están tirando rosas Todo el tiempo Me están tirando Las alfombras rojas Imagínate usted Yo tuviera que Cuestionar Si yo estoy bien Delante de Dios O si yo estoy Haciendo las cosas bien Porque ni a Cristo Le hicieron eso Ni a Cristo Lo trataron bien Pero es para mostrar Que podemos caer Para mostrar Mi amado Mira Hay gente Que a veces Bueno que le pase Hay veces Que Escuchen bien Lo que estoy diciendo Hay personas Que es bueno Que Dios Le permita Que el diablo Los arandee Porque son De las personas Mi amado Que hablan Como si Se comieron Al diablo Como si El diablo Los tienen En la panza Personas Mi amado Que hablan Mi amado Con este Con esta seguridad Mi amado Que ellos Que ellos Juran Que ellos Enfrentaron Al diablo Y le dieron Una paliza Y ellos Lo tienen Enjaulado En alguna esquina Eso es Hasta que Dios Te quite el cerco Y permita Que el diablo Te zarandee Y te sacuda Hay personas Aquí Que hablan Mucho Pero no están Preparados Para escuchar Una tragedia Ey Pastor Te mataron A tu hijo No están Preparados Para eso No están Preparados Mira Te mataron A la hija No están Preparados No están Preparados No están Preparados G.G. Ávila Dos hijas Muertas Una de ellas Asesinada Por su novio O su esposo Y la otra Un accidente Automovilístico Ay Mi amado Si tú No estás Preparado Es mejor Que Es mejor Que Que cierre La boca Porque Si hay Una razón Por la cual Dios permite Que el diablo Zarandee Es para Mostrarnos Mi amado Que nosotros Si podemos Caer Y que Somos Débiles Pero Tercero Junto Con eso Es para Que él Pueda Mostrar Su poder Y su Gloria Detrás De todo Eso Con Job Le mostró El poder Y la gloria Porque No tan Solamente Le mostró Que le podía Dar las fuerzas Para poder Sobrellevar Todo el ataque Sino que Cuando pasó La prueba Sacama Lo recompensó Doble ¿Ve? La Cuando Dios Permite Que el diablo Te zarandee Es porque Detrás De eso Se va A ver El poder Se va A ver La misericordia Y la gracia De Dios En tu vida Si no Te rinde Si no Si no Blasfema Contra Dios Porque hay gente Mi amado Que blasfeman Contra Dios Y se quitan Y ahí tú Perdiste todo Pero si tú Permaneces Si tú Le das Cara Al asunto Tú vas a ver La gloria De Dios Eso es Una garantía Mi amado Como que te está Hablando uno Que ha vivido Un montón De zarandeo De parte Del diablo Por la falsa Presunción Y la falsa Seguridad Que a veces Nosotros Creemos Que tenemos Dios lo permite Para dejarnos Saber Que sin él No somos nadie Y que podemos Caer Pero sobre todo Para mostrar También su poder Para mostrar Su gloria Y mostrar Su misericordia A Pedro Se lo digo No te apure El diablo Número uno Pidió para zarandearte Segundo Pero yo rogué Delante del padre Que no te falte La fe Tercero Y cuando regresa Eso significa Que en un momento Se turbó Y se fue Por un momento Hubo Hubo un momento De como que Se descarriló Casi Pero digo Pero vuelto Confirma A tus hermanos ¿Ves? La gloria De Dios Se manifestó En Pedro Cuando Pedro Pudo pasar La vergüenza Y la prueba De su negación Al Señor Pero le mostró Tú no eres Lo que tú Dices ser Aprende a depender De mí Y no dependa De tu propia fuerza Es el problema De muchos De nosotros Que dependemos Mucho del ministerio Dependemos Y descansamos Y tenemos Una seguridad Tan terrible De nosotros Dios me lo dio Parecemos maleantes No hay nadie Que me tumbe Sigue hablando así La tumba Más grande La vas a recibir Tú Y de no ser Por la misericordia De Dios No te levantas Jamás Si hay algo Que se aprende En esta lesión En esta lesión De vida Y en esta travesía Cristiana Es que uno No habla mucho Que ese callao Eso es algo Que aprendí yo Mi amado A la fuerza Dios permite El zarandeo No te crea El nene lindo O la nena linda Porque de ese Árbol de mango Puedes caer Azotado Y cuando cae Vas a reventar Que hasta la pepa Va a volar Es mejor Quedarse tranquilo Número 3 Nuevamente Esta pregunta Esta pregunta Podría ser Este Ilógica Pero es Bueno Elaborar ¿Quién es Mi prójimo? ¿Quién es Mi prójimo? Vámonos A Lucas Capítulo 10 Y obviamente Esta pregunta También la hicieron Cuando Jesús Estaba También Hablando Sobre Este asunto Vámonos A Lucas Vamos A buscar El Verso 20 Comenzando En el verso 25 Que Donde Vemos ¿Verdad? La Parábola De El hijo De la Del Boca Maritano Ok Vamos a comenzar Ahí para Para darle Contexto Es aquí ¿Verdad? 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 Él le dijo Que está escrito En la ley Como lees Nota Nota Lo inteligente Que es Jesús Pues claro Que no va a ser Inteligente Si este es Dios Nota lo inteligente Y lo sabio Y lo sabio Y lo sabio que es Jesús Que mientras Él trata De venirle A hacerle una Pregunta A Jesús Sobre Que él Tiene que hacer Para heredar La vida Eterna Jesús le dice Bueno Como tú lees En la biblia O sea En la ley Como tú Interpretas Dime tú Díctame tú Que es lo que tú Entiendes De la ley Nota Jesús no le contestó Le hizo Otra pregunta Jesús le Le trata De contestar Haciéndole Otra pregunta Donde El mismo Intérprete De la ley No se da de cuenta De esta estrategia Y mira Lo que Él dice A que respondió Dijo Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Y con toda tu alma Y con toda tu fuerza Y con toda tu mente Y a tu prójimo Como a ti mismo Y él le dijo Bien has respondido Haz esto Y vivirás Ahora Si yo llego a ser El intérprete De la ley Yo me hubiese ido Porque hasta ahí Me di de cuenta Que no pude Con mis inventos No pude Sacar nada Para hallar Algún defecto En Jesús Pero no El intérprete De la ley No lo quiso Dejar ahí Como muchos De nosotros Que no queremos Dejar el tema Y queremos Seguir y seguir Y seguir Y seguir Pues mira Lo que ocurre Pero él Queriendo Justificarse Así mismo Digo a Jesús Y quien es mi prójimo La palabra Prójimo Significa El que está Próximo O el que está Cercano ¿Por qué la pregunta Que le hace El intérprete De la ley Provoca Que Jesús Entonces Entre En darle Una parábola Porque Al igual Que muchos Cristianos El intérprete De la ley Está queriendo Ver Si Jesús Está entendiendo Lo que significa Prójimo Es decir Ok So quien es mi prójimo Yo quiero ver Si tú Si tú vas A acertar Correctamente Porque el intérprete De la ley Está entendiendo Que prójimo Significa El que está Cerca de ti Aquel que tú Conoces Es decir Que tú debes De ayudar A tu hermano De la fe Como hay un montón De cristianos Que solamente Ayudan A los que a ellos Le parece Que solamente Ayudan A los que tienen Cercano Solamente Ayudan A los que ellos Con los que se simpatizan Y aquí es donde Jesús Amplifica El asunto Cuando le da La parábola Vamos a leer Respondiendo Jesús Le dijo Verso 30 Un hombre Descendía De Grusalén A Jerico Y cayó En manos De ladrones Los cuales Le despojaron E hiriéndole Se fueron Dejándole Medio muerto Aconteció Que descendió Un sacerdote Por aquel camino Y viéndole Pasó de largo Asimismo Un levita Llegando cerca De aquel lugar Y viéndole Pasó de largo Pero un samaritano Un desconocido Que iba de camino Vino cerca de él Y viéndole Fue conmovido A misericordia Y acercándose Vendó sus heridas Echándole aceite Y vino Y poniéndolo En su cabalgadura Lo llevó Al mesón Y cuidó De él Otro día Al partir Sacó dos denarios Y los dio Al mesonero Y le dijo Cuidármele Y todo lo que gastes De más Yo te lo pagaré Cuando regrese ¿Quién pues? Aquí está la pregunta Que los dejó Más tostados Que una caja De conflito Dice ¿Quién pues? De estos tres Parece que fue El prójimo Que cayó En manos De los ladrones Y él dijo El intérprete El que amó El que usó De misericordia Con él Entonces Jesús le dijo Ve Y haz tú lo mismo Tres cosas En cuanto a ¿Quién es tu prójimo? Número uno Aquel que está en necesidad No es nada más Al que a ti te dé la gana A cualquiera Que esté en necesidad Eso fue lo que vimos aquí Tu prójimo Es aquel Que tú encuentres Que tiene necesidad No es tu primo No es tu hermano No es nada Es aquel No hay aquí Parentesco alguno Es aquel Cualquiera Que tú veas Que tiene Una necesidad Número dos ¿Quién es tu prójimo? Aquel a quien tú no conoces Porque qué fácil sería Tú ayudar al que tú conoces Eso no es Eso no es tu prójimo Eso es tu amigo Eso es tu consorte Eso es tu panita fuerte Ese es tu amiguito Ese es tu amiguita No, 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 no Tu prójimo es el que tú No conoces Ese es tu prójimo Que no vive cerca de ti Que nunca lo has visto Que tú no sabes Ni quién eres Ese es tu prójimo El problema de la iglesia Es que quieren ayudar A todo el que conocen No Ahí tú no estás haciendo Ninguna Ahí tú no estás haciendo Ningún avance Por favor Tú no estás haciendo Ningún avance Con tu ayudar A alguien que tú conoces Porque sabes qué Ese te va a poder devolver El favor Pero tercero Que es lo que me trae Al tercer punto ¿Quién es tu prójimo? Aquel que no va a tener Cómo pagártelo Si alguien que tú le haces Un favor Que tú consideras Un prójimo Luego tiene Cómo pagártelo Ese no fue tu Eso fue un favor Eso no fue en realidad Una ayuda Eso fue un favor ¿Qué? Eso es lo que Jesús Le está diciendo El intérprete de la ley Tu prójimo Es aquel Que tú no tengas cerca Necesariamente Porque el sacerdote Pasó y no lo ayudó ¿Por qué? Porque no era un ferigrés ¿Cuántos pastores No ayudan A la gente? A menos que no sean No, quiero ayudar El hermano Vamos a ayudar A el hermano A el hermano A el hermano Pero a un extraño No lo ayudan Pasó un levita Que es un levita Uno Uno que trabaja En el ministerio En el servicio Del tabernáculo Los levitas Eran Eran Servidores Quiere decir Que pasó uno Que también Que era servicial Que sirve Tal vez En la iglesia Es un líder O sirve En algún ministerio Vio al necesitado Y le pasó por el lado Pero un samaritano Un extraño Que no tiene llamado No tiene título No tiene nada Pero tenía Lo más importante Misericordia Porque se Compujo Se movió A misericordia Señores Yo Mira Quítame los títulos Pero si permanece En mí La misericordia Mi amado Yo seré más grande Que 500 mil apóstoles Que tú me pongas De frente Alábalo si puede Quién es tu prójimo El que El que no tenga Cómo pagarte Lo que tú hiciste Por él Pero que tú Lo puedas ver Sea él O ella Y tú lo puedas ver Y lo puedas ver Bien en salud Y lo puedas ver Progresando Y que esa persona En algún momento Diga No tuve Cómo pagártelo Pero gracias Porque te dejaste Usar Hoy Yo estoy a salvo Hoy Tengo salud ¿Entendieron? Tu prójimo Entonces No es tu panita No es tu consorte No es tu amiguito No es tu carnal Tu prójimo Es aquella persona Que está en necesidad Cualquiera que sea Es la persona Que tú no conoces Y es una persona Que no tiene Cómo pagártelo Ese es tu prójimo Cuarto Este está interesante Bueno Todos Todos son interesantes Pero este está bueno también Número cuatro Fue Jesús Al infierno Fue Jesús Al infierno Hay un debate Con esta pregunta Donde hay un montón Que aluden Que Jesús fue al infierno Y hay otros Que piensan que no Y pues está la curiosidad De saber Donde era Que estaba Jesús Metido Durante Sus ¿Verdad? Sus Sus tres días De muerto O de descanso ¿Ok? Porque sabemos Que pues Los justos No mueren Como tal Sino que Duermen Pero entonces ¿Dónde estaba Jesús? ¿Ok? Y Quiero Vamos a hacer mención Primero Donde es que comienza La confusión Es en Salmo 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 16 Déjame ver Si estoy seguro Salmo 16 Si no me equivoco Vamos a buscarlo allá Ajá Míralo aquí Ok Salmo 16 Vamos a leer el verso 10 Para que tú veas lo que dice Dice Porque no dejarás Mi alma En el seol Ni permitirás Que tu santo Vea Corrupción Ahora bien Aunque Entendemos Que Que Pues que esto es Un Salmo Escrito por el rey David No obstante Es una Es Es lo que se considera Una revelación De lo que Describe A Jesucristo Este ver eso En particular Porque no dejarás Mi alma En el seol Ni permitirás Que tu mano Vea corrupción O sea que tu santo Perdón Que tu santo Vea Corrupción Esto es Esto es profético Este Salmo Es profético Y está hablando De que De algo Obviamente De que Dios No va a permitir Que Jesús Su hijo Permanezca Y vea Corrupción Y eso Pues ha causado Un poquito De revuelo Porque Luego vemos Verdad Que obviamente Que la Biblia Si Menciona Que Jesús Fue a esas Partes inferiores Amén Y este Pero fue con un propósito Ok Pero vamos Para poder entender Entonces A que parte Fue O donde Específicamente Estaba Jesús Hay que entender Entonces El juego De palabreo O los conceptos De los términos En la Biblia Hay tres de ellos Número uno Está la palabra Hebrea Seol La palabra Seol Que significa El lugar De los muertos Ok El lugar De los muertos Luego está la palabra Griega Adés Que también Se le considera Como el lugar De los muertos Pero también Como el lugar De las almas Ok El Seol La diferencia De Seol Adés Es que El Seol Nuevamente Esto se utiliza Simultáneamente Se puede utilizar Intercambiablemente Pero Seol Se cree Que es como Lo que se considera La tumba Adés Es donde Están Esas Esas Almas Encarcelada O Apresadas Esperando A ser Resucitadas Para El juicio Final Entonces Está el Infierno Que aquí Es Este término También Está Gaena Amén Que también Hace Correlación Con infierno Pero Esas dos Palabras Esos dos términos Gaena E infierno Están Aludiendo A lo que Es el Lago De Fuego Esas Palabras Y esos Términos Al Confundirse Pues Se ha Llegado A la Conclusión Entonces Que Jesucristo Llegó Entonces Precisamente Al lugar Donde Están Las Almas Perdidas Es decir Las Almas Que no Tienen Esperanza Las Almas Que Están Encarceladas Esperando Al Juicio Final Y Ese No Es El Lugar Que Jesús Descendió Entonces A qué Lugar Entonces Jesús Fue A Descender Ok Veamos Entonces En Lucas Vamos A Lucas Porque Aquí La Palabra La Palabra Es Hay Que La Palabra Señores Esto Esto Filete Yo No he Comido En Todo el Día Pero Hablando De La Biblia Es Como Si Ya Yo Ya Yo No Tengo Hambre Esto Es Terrible De hecho Esto Es Pan De Vida Lucas Capítulo 16 Comenzando Vamos A Comenzar En El Verso 19 Esto Es Esto No Es Una Parábola Esto Es Una Historia Verídica Mucha Gente Confunden Esto Con Una Parábola No Esto No Es Una Parábola Porque Aquí Los Personajes Por lo Menos Uno De Ellos Tiene Nombre Estamos Hablando De La Historia De Rico Y De Lázaro Esto No Es Una Parábola Porque En Ninguna Parábola Cristo Mencionaba A Los Personajes Por Nombre Por Ende Entendemos Aquí Entonces Que Esto Es Una Historia Real Y Que Lo Que Jesús Está Hablando Aquí Es Suceso Real Quiere Decir Que Jesús Tuvo La Visión Vio Obviamente Tiene Visión Vio Lo Que Estaba Aconteciendo Y Lo Quiso Relatar Para Para Dar Entender Lo Real Y Lo Verídico Que Es Este Lugar De Tormento Comencemos Verso 19 Había Un Hombre Rico Que Se Vestía De Púrpura Y De Lino Fino Y Hacía Cada Día Banquetes Con Esplendidez Había También Un Mendigo Llamado Lázaro Que Estaba Echado A la Puerta De Aquel Lleno De Llagas Y Ansiaba Saciarse De Las Migajas Que Caían De La Mesa Del Rico Y Y Aún Los Perros Venían Y Le Lamían Las Llagas Aconteció Que Murió El Mendigo Y Fue Llevado Por Los Ángeles Al Seno De Abraham Y Murió También El Rico Y Fue Sepultado Note esto Lázaro Fue Llevado Por Ángeles Al Seno De Abraham Pero El Rico Murió Y Fue Sepultado Ahí La Palabra Sepultado Es Seol Ahora El Destino Del Rico Ahí Lo Vamos A Ver Vamos A Seguir Dice Y En El Hades Ajá Ahora Estamos Entendiendo Nota Fue Sepultado Seol Pero Ahora Abre Los Ojos A Donde En El Hades Que Es El Lugar De Las Almas O La Prisión De Las Almas Dice En El Hades Alzó Sus Ojos Estando En Tormentos Y Vio De Lejos Abraham Válgame Quiere Decir Que Todos Los Que Están En El Hades Ahora Mismo Tienen Conciencia Si Pueden Ver A Alguien Pueden Saber Quien Es Note Esto Señores Esto Esto Es Esto Es 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 Porque Este Rico No Estaba Vivo No Vio Nunca Abraham Como Entonces Lo Conoce Cuando Que Este Rico Está Vivo Cientos De Años Después De Haber Vivido Posiblemente Hasta Dos mil O tres mil Años Después Estamos Hablando Dos mil Tres mil O Incluso Cuatro mil Años Después Como Es Que Este Rico Abriendo Los Ojos En El A De Mira De Lejos Y Reconoce Abraham Porque Tiene Conciencia Nota El Contraste Los Que Van Al Al Tendrán Siempre Su Conciencia Los Que Van Al Paraíso No Tendrán Memoria De Nada De Esto Por Eso Es Que Entendemos Que La Biblia Dice Que Ya No Habrá Más Llanto Más El Que Llega Al Paraíso No Tendrá Más Memoria De Todo El Dolor De Todo El Flagelo De La Vida De Toda La Cris Que Tuviste Que Pasar De Todo El Abuso De Todo El Desprecio No Tendrá Más Memoria Pero El Que Está En La Vez Se Acordará De Las Traiciones Se Acordará De Toda La Malicia Se Acordará De Toda Flagelo De La Vida Bueno Si Yo No Sé Yo Siento La Gloria De Jehová Mira Esto Reconoció Abraham Y A Lázaro En Su Seno Entonces Él Dando Voces Digo Padre Abraham Pero Válgame Un Tipo Que No Estaba Vivo Es Más Yo Estoy Seguro Que Ni Foto Habían De Abraham Como Él Sabe Que Será El Padre De La Fe Él Lo Llama Y Le Dice Padre Abraham Ten Misericordia De Mi Equivocación Grande Le Estaba Pidiendo Misericordia A la Persona Equivocada Paréntesis Que Hago Por Eso Es Que Nosotros Los Evangélicos No Le Pedimos Ni A María Ni A Juan Ni A Pedro Ni A Pablo Ni A Nadie Porque Ellos Son Las Personas Equivocadas Para Tu Pedir Misericordia Sotra Que Este Hombre Estaba Ya En Un Lugar De Perdición Sigue Cometiendo Errores Acudiendo A Las Personas Equivocadas Bueno Dice Padre Amante Misericordia De Mi Envía Lázaro Para Que Moje La Punta De Su Dedo En Agua Y Refresque Mi Lengua Porque Estoy En Tormento En Esta Llama No Voy A Seguir Porque Ya Usted Sabe La Historia Ya Quise Llegar Al Punto Donde Donde Quise Llegar Ahora Bien Entonces En Qué Parte Descendió Jesús Cuando Él Estuvo Muerto Bueno En La Parte Que Se Le Llama El Paraíso Que También Se Conoce Como El Seno De Abraham Porque Ustedes Se Acuerdan En Ese Abismo Seol O El Paraíso Estaba En El Mismo Lugar Donde Estaba El Abismo Lo Único Que Los Separaba Era Un Abismo Que Es Lo Que Vemos Descrito Ahí Donde Vamos A leer Para que Usted Vea Donde Que Dice El Abismo Dice Este Dice Déjame Leer Aquí 26 Además En El Verso 26 Dice Además De Todo Esto Una Gran Cima Está Puesta Entre Nosotros Y Vosotros De Manera Que Los Que Quisieran Pasar De Aquí A Vosotros No Pueden Ni De Allá Pasar Acá Había Un Abismo Una Separación De Lo Que Es El Seno De Abraham O El Paraíso Y El Lugar De Las Almas O La Prisión De Las Almas Entonces Donde Descendió Jesucristo Al Seno De Abraham Ahí Descendió Porque Porque Ahí Habita Las Almas Salvas Y Estoy Seguro Que Como Los Que Están En El Hades Podían Ver La Actividad Que Había En El Seno De Abraham Porque Este Que Estaba Siendo Atormentado El Rico Podía Ver A Lázaro Y Podía Ver Abraham So Yo No Dudo Que Todas Las Almas Perdidas Que Estaban En El Hades Vieron A Jesucristo Descender En El Seno De Abraham Y Tal Vieron Gritaron Jesús Salvanos Y Jesús Hacía Lo Siento Mucho Ustedes Ya Están Perdidos Pero Yo Vine A Buscar A Yo Siento La Gloria Yo Vine A Buscar A Estos Que Están Aquí Y Ahí Es Que Vemos Que Cuando Jesucristo Resucita Ahí Es Que Vemos La Separación Total El Paraíso Ahora Está En El Cielo Y El Ades Permanece Mi Amado Donde Tiene Que Permanecer Por Ahí Abajo En Algún Lugar Aleluya Jesucristo No Descendió En El Infierno Mi Amado Jesucristo No Descendió En El Lugar De Las Almas Perdidas Jesucristo Descendió En El Seno De Abraham En El Paraíso Para Que Para Sacar De Ahí A Las Almas Dos Cosas Llevarse Consigo Y Separar El Paraíso De Ese Lugar Jesucristo No Descendió A Esas Partes Inferiores De Perdición El Descendió Al Seno De Abraham Al Lugar De Paraíso Ahora Entendemos Por Que Jesucristo Le Dice El Ladrón En La Cruz Hoy Estarás Conmigo En Que En El Paraíso En Ningún Momento Digo Mira Hoy Vas A Estar En El Ades Pero Si Me Da Tres Días En Lo Que Yo Resucito Yo Te Puedo Sacar De Ahí Él No Le Dijo Eso En Ningún Momento Le Dijo Eso Él Le Dijo Hoy Estará Conmigo En El Paraíso Pero Jesús Estaba Refiriendo Al Seno De Abraham Que En ese Entonces Todavía Estaba En El Mismo Lugar Compartido Pero Había Una Separación De Un Abismo Donde Nadie Ni Las Almas Que Estaban En El Hades Podían Pasar Al Paraíso Ni Viceversa Jesús Cuando Cuando Murió Descendió Al Seno De Abraham Para Sacar A Todas Esas Almas Y Separar El Paraíso De Ese Lugar Que También Estaba Siendo Compartido Con El Hades Gloria Jehová Y Por Último Esto Es un Comentario Y Luego Termina Con Una Pregunta Tener Cuidado Con Decir Esperate Cómo Es Que Se Puso Ok Por Qué Por Qué Debo Tener Cuidado Con Decir Dios Te Lo Entrego En Tus Manos Ok Por Qué Debo Tener Cuidado Con Decir Señor O Dios Te Lo Entrego En Tus Manos Supongo Que La Persona Se Está Refiriendo A Cuando Nosotros Decimos A Tal B A Un A Una Persona Esto Se Esto Se Escucha Mucho Cuando Cuando Un Padre O Una Madre Está Cansado De lidiar Con Sus hijos Y Le Dice Señor Te Con Con Dice Dios Dios Te Lo Entregó En Tus Manos Esa Esa Buena Pregunta Y Obviamente Esto Habla Por lo Menos De Dos Cosas Esto Habla De Número Uno Reconocer Que Nosotros Como Seres Humanos No Podemos Resolver Todas Las Cosas Y Que Hay Cosas Que Están Fuera De Nuestro Alcance Y De Nuestro Poder Pero Sobre Todo Es Que Estamos Reconociendo Que Dios Que Si Permitimos Que Dios Tome Carta En El Asunto Entonces Estamos Confiando Totalmente Que Dios Va A Hacer Lo Que Está En Su Soberana Post Está Y Lo Que Él Considera Que Es Lo Mejor O Lo Correcto O Lo Apropiado El Peligro Con Esto Es Que Si Usted No Entiende Lo Que Eso Implica Y No Ocurre Lo Que Tu Esperaba Tu Puedes Terminar Resintiéndote Con Dios Voy A Poner Un Ejemplo Real Esto Un Ejemplo Real Ok Verídico Y Obviamente No Voy a Mencionar Nombre Pero Hubo Una Mujer Y Obviamente Es Parte De La Familia Pero Hubo Una Mujer Que Tenía Dos Hijos Estos Dos Hijos Se Le Descarriaron Pero Una Cosa Inmensa Ya Obviamente Una Cristiana Aunque Fue Una Cristiana Muy Ruda Muy Muy Difícil Mucha Gente Incluso Por Testimonio Por Boca De Que No Entendían Que Clase De Cristiana Era Pero No Obstante Era Una Mujer Una Cristiana Y Ella Tenía Dos Hijos Que Los Dos Hijos Mi Amado De Verdad Esos Le Salieron Malos 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 Y Un Día Pues Ella Comenzó A Pedir A Dios Y A Decir Señor Yo te lo puedo Entregar En tus manos Ya Yo No Puedo Ya Con Ellos Pero Ella No Se Percató Lo Que Ella No Entendía Ella Pensaba Que Decir Te los Dejo En tus Manos Que Eso Pues Obviamente Pues Nosotros Estamos Pensando Señor Tú Los Vas A Proteger Tú Los Vas A Cuidar Verdad Que Nada Malo Le Pase Porque En la Mente De Nosotros Todo El Tiempo Es Que Pensamos Que Dios Va A Sobre Protegerlos A Tal Manera Que Les Va A Seguir Permitiendo Haciendo Lo Que Le Da La Gana Pero Al Mismo Tiempo Siendo Salvaguardado De eso Es decir Hay personas Que quieren Que Dios Sea El Alcabuete De los Higos O Del Marido O De la Esposa O De lo Que Sea Quieren Señor Te lo Dejo En tus Manos Guárdalo Que No Le Pase Nada Por Eso Te lo Estoy Dejando En tus manos Y Uno Tiene Que Tener Cuidado Y Entender Lo Que Eso Puede Implicar Porque Esta Mujer Cuando Hizo La Declaración Señor Te lo Dejo En tus Manos Porque Ya Yo No Puedo Con ellos Mi Amado Larga Historia Corta A los Dos Se los Mataron Uno Se los Torturaron Pero De una Manera Increíble Yo creo Que eran Tres Días Torturados Sin Lengua Sin Ojo Sin Sin Partes Privadas Nada Torturados Por Completos Tres Días Al Otro Lo Acribillaron A Tiro Limpio Muertos Los Dos La Madre Se Desquicio Porque No Entendía Cómo Es Posible Si Ella Pidió Señor Te los Entregó A Lo Que Tú Quieras Con Ellos Que Cómo Es Posible Que Ese Era El Resultado De Esa Oración Bueno Lo Que Ella No Se Percató Es Que Ambos Hijos Antes De Morir Porque Ella Se Procuraba De Decirle Si Algo Les Paso Ustedes Recuerden De Entregar Su Alma Al Señor Recuerden De Encomendarse Y Eso Se Les Quedó Grabado A Ellos Lo Que Ella No Sabe Es Que Pues Pues Cada Uno Uno Ellos Llegó A Tener Sueño De Su Muerte Y Es Lo Que Se Piensa Y Es Lo Que Es Claro Nadie Estuvo Ahí Presente Para Honestamente Ver Y Ser Testigo De Que Eso Fue Lo Que Pasó Pero Se Cree Y Se Alude Y Es La Esperanza De Que Se Cree Que Por Cuanto Tenían Conocimiento De Que Algo Malo Le Iba A Pasar Y Por Cuanto Ellos Sabían Que Cuando Llegar Ese Momento Se Encomendaran A Dios Para Que Sus Almas Entonces Se Salvaran Que En Base De Eso Entonces Que Ahí Es Que Se Vio La Mano De Dios Que Ahí Es Que Se Vio Cuando Dios Intervino Que En Vez De Enfocarse En Lo Malo Que Fue Obviamente El Desastre De La Vida Que Más Bien Se Tenían Que Enfocar En Que Dios En Cierto Punto Cumplió Cuando Cuando Ella Le Entregó Y Le Dijo Señor Te Lo Entregó En Tu Mano Me Lo Vas a Entregar Ok Entonces Yo Voy a Tener Que Hacer Lo Que Hacer Hay Personas Que Tienen Un Problema Con Eso porque No Pensarían Que Un Dios Lleno De Amor Y De Misericordia Se Atrevería A Permitir Una Cosa Como Eso Pero Recuerde Lo Que Hablamos Al principio Dios Permite Ciertas Cosas Por Ciertas Razones Ahora Le Voy a Dar Mis Testimonios Personales Eso Pasó También Conmigo Y Mi Hermana Está Ahí Si Ella Escucha Esto Ya Va A Poder Ser Testigo Cuando Pasó Lo De Mi Hermano Que Yo Intenté Contra La Vida De Él Donde Yo Me Encontré Preso Y Donde Yo Me Encontraba Enfrentando Muchos Años De Vida Incluso Si A Mí Me Hubiesen Dado Los Años Que Me Iban A Dar Ustedes Ninguno Me Hubiesen Conocido Porque Yo Estuviera Hasta El Sol De Hoy Preso Todavía Y Te Estoy Hablando De Un Incidente Que Pasó Más De 20 A Así Que Imagínate Tú Cuántos Años A Mí Me Querían Dar Como Mínimo 65 Y Mi Hermana Sueña Que Ella Vio Nos Vio A Mí A Mi Hermano Solos En Un Cuarto Sentado Los Dos Dándonos La Espalda Uno Mirando Hacia El Este Y El Otro Hacia El Oeste Sentado Con La Cabeza Abajo En Un Cuarto Todo Pintado De Blanco Yo Nunca Olvido Ese Sueño Y Que Ella Testifica Y Dice Que En El Sueño El Señor Le Dice Déjalo Ir Porque Porque Mi Hermana Estaba Orando Estaba Orando Estaba Orando Estaba Orando Pero Según El Sueño Ella Testifica Que La Oración Que Ella Estaba Haciendo No Estaba Permitiendo Que Dios Obrara Como Él Quería Orar Entonces Cuando Ella Decide Hacer Eso Señor Entonces Dios Hizo Lo Que Tenía Que Hacer A Mi Hermano Lo Salva Y Logra Tener Una Recuperación Asombrosa Y A Mí Aunque Fui Preso Y Hice Hice Tiempo En La Prisión Pero No Me Dieron Con Los 65 Años Que Yo Estaba Enfrentando Incluso El Caso Se Cayó Porque Dios Metió Su Mano Me Salvó A Mí Estando Preso Porque Fue Depreso Y Por Ese Incidente Que Yo Llegué A Conocer Al Señor Y Me Entregue Al Señor Estando Preso Y Cuando Salí Me Dediqué Al Señor Y Hasta Aquí El El Señor En Al El Baja Hay Momentos Mi Amado Que Si Va A Requerir Que Usted Suelte El Asunto En Las Manos De Dios Lo Que Vaya Pasar Eso A usted No Le Compete Porque Si Tú Lo Estás Dejando En Las Manos De Tú Tienes Que Creer Y Confiar Que Dios Va A Hacer Lo Que Es Conveniente Y Lo Que Él Piensa Que Está En Su Voluntad Indiscutiblemente Si Eso A Ti No Te Gusta Indiscutiblemente Si Eso A Ti Te Incomode Indiscutiblemente Si Tú Lo Veas Injusto Quiere Decir Mi Amado Que Si Usted No Está Seguro De Que En Pronunciar Y Expresar Señor Haz Lo Que Tú Quieras Lo Entrego Es Mejor Que No Lo Diga Jesucristo En El Getsemaní Algo Similar Podemos Ver Aquí Cuando Él Está Batallando Con Su Humanidad Y Está Queriendo Tratar De Renegarse Y Decir Señor Si Es Posible Pasa De Mi Esta Copa Pero Automáticamente Él Contrarresta Ese Pensamiento Y Dice Pero Que Se Haga Tu Voluntad Es Decir Haz Lo Que Tú Quieras Me Entrego A Ti Completo Ok Eso Lo Que Yo Quiero Escuchar Y Que Paso Como Quiera Jesucristo Fue Crucificado Al Madero Y Fue No Tan Solamente Crucificado Crucificado Fue El Resultado Final Este Hombre Fue Flagiado Su Cuerpo Maltratado Abusado De Todo Luego Clavado Y Crucificado En Madero Murió Pero Resucitó Si Jesucristo Hubiese Dicho No Señor Olvíate De Esto Mira Yo Voy A Quitar Este Asunto De Tus Manos Jesucristo Lo Que Hubiese Estado Diciendo No Confío En Ti Padre No Confío No Confío En Ti No Confío Porque Porque En Ocasione Mi Amado Una De Las Cosas Que Puede Ofuscarnos Y Puede Impedir Que Nosotros Confiemos En Dios Es El Miedo Y La Duda El Miedo Y La Duda Son Armas Son Espíritus Gemelos Que Cuando Vienen Lo Que Vienen A Hacer Fiesta Con Tus Emociones Porque En El Momento Que Te Siembren Temor Tú Vas A Dudar En Todo Por Ende Es Importante Que Tú Entiendas Y Conteste Esta Pregunta Confías En Jehová Lo Suficiente Para Decirle Toma Encárgate Tú De Esto Señor Confías En Él Si Confías En Él Quiere Decir Que Tú Estás Dispuesto A A A A A A A Cualquiera De Esos Que Sean Eso No Es Fácil Señor Eso No Es Fácil Porque Cualquier Cosa Puede Pasar Cualquier Cosa Puede Pasar Y Lo Que Pase Puede Ser Que No Sea Lo Que Tú Planeabas O Lo Que Esperabas Por Eso Es Importante Que Usted Entienda Que Cuando Usted Dice Señor Lo Entrego En Tus Manos Que Usted Entienda Lo Que Está Diciendo Porque Señor Te Lo Entrego En Tus Manos Eso Puede Significar Cualquier Cosa Aquí Hay Una Pastora Que Yo Estoy Más Que Seguro Que Le Entregó A Su Hija Y A Sus Hijos En Manos De Dios Le Dijo Señor Te Que Tiene 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 Amado No Me Pregunte Por Que Tiene Que Ser Así Yo Solamente Le Estoy Explicando Hay Cosas Que No Vamos A Entender De Cómo Dios Opera Que Me Lleva A Lo Otro Hay Que Tener Cuidado De Cuando Cuestionamos A Dios Porque Lo Mismo Vemos En El Caso De Job Volviendo A Él Job Perdió A Sus Hijos Perdió Todo Lo Que Tenía Obviamente Menos La Esposa Pero Perdió Todo Señores Tú Te Crees Que Él Esperaba Algo Así De Parte De Dios Claro Que No Lo Que Él No Sabía Que No Era No Era Producido Por Dios Fue Permitido Por Pero El Producto La Maricia No Viene De Porque Dios No Puede Ser Tentado Por El Mal En Él No Hay Maldad Esto Fue Fue Algo Permitido Pero Aquí Donde Aquí Es Donde Usted Y Yo Mi Amado Tenemos Que Tener Sabiduría Mi Amado Todo Lo Que Ha Pasado En Mi Vida No Es Lo Que Yo Esperaba Yo No Lo Pedí No Lo Soñé No Lo Imaginé Si Yo Me Pongo A Refunfuñar Contra Dios Yo Sería Una Persona Amarga Hasta El Sol De Hoy Pero Yo Entendí Mi Amado Como Muchos Hoy En Día Están Comprendiendo Que Hay Cosas Que Dios Permite Por Unas Razones Específicas Que Más Luego Después Que Tú Pases La Prueba Después Que Se te Quite El Enojo Después Que Tú Pases La Fustración Después Que Tú Puedas Estar En Un Momento Sereno Con Juicio Cabal Tú Vas A Poder Entender Porque Se Te Hará Saber Y Te Dirá Por Esto Lo Hice Por Esto Lo Permití Eso es Importante Mi Amado Que Nosotros Veamos Las Cosas De Dios Desde Una Óptica Espiritual Y No Carnal Porque De Lo Contrario Estaríamos Estaríamos Falsificando La El Carácter De Dios Estaríamos Dando Una Falsa Representación De Quién Es Dios Tal Y Como Lo Hicieron Los Amigos De Job Que Por Eso Fueron Castigados Y Reprendidos Por Dios Porque Falsamente Representaron A Dios De Una Manera Que No Era Así Y Estas Son Cosas Mi Amado Que A veces Son Difíciles De Comprender Bien Mis Amados Espero Que Se Hagan Usado Espero Que Puedan Compartir Esto Mi Amado Yo Espero Ver Tantos Views Como Se Vio Cuando Yo Estaba Hablando El Tema De Fon Y De Su Esposa Dale A Que No Hay Yo Voy A chequear A ver Cuantos Views A ver Para que Tú Veas Que Comprueban Lo Que Estoy Diciendo Si A usted No Le Gusta El Chisme Si Usted No Es Chismoso Entonces Mi Amado Edifícase Porque Los Que Hoy Hablamos Son Cosas Mi Amado Que Tienen Mucho Que Ver Con Personas Que Tienen Preguntas Dudas Cuestiones De La Vida Y Que Hoy Me Gusta Pensar Que Arrojamos Un Poquitito De Luz Dios Me Lo Bendiga Dios Me Pasen Bien Entre Familias Gócesen En El Nombre De Jesucristo Hoy Mañana Y Siempre Nos Despedimos Esta Tu Programación Rema TV Un Ministerio Bíblico Chao